¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de Contigo Criptana y como habrán observado hemos salido fuera de nuestros estudios aquí hasta la Sierra de los Molinos porque hoy comenzamos el programa teniendo como protagonista esto que van a ver ahora mismo a mi espalda, el restaurante Cueva La Martina. Hace unos días era galardonado, llegábamos hasta aquí precisamente llamados la atención por su propietario Pedro Carramolino porque nos informaba que había sido galardonado con el premio Top Choice 2015 gracias a la guía turística y gastronómica Lionor. Lionor, una guía que tiene que ver mucho con los turistas asiáticos que nos visitan y que han sido precisamente ellos los que lo han condecorado con este reconocimiento. Hoy queremos conocer un poco más acerca de cómo se ha gestado este premio y también vamos a conocer el menú que desde el restaurante Cueva La Martina se está preparando en honor a este premio, Fusión de la Gastronomía Manchega y Asiática. Vamos para adentro. Bien, pues ya en el interior, como decíamos, nos encontramos en el restaurante Cueva La Martina y que está de enhorabuena. Como comentábamos, estamos con Pedro Carramolino, su gerente y propietario. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo decía en mi presentación, Pedro, el hecho de que reconozcan de esta manera, bueno, pues esta guía de viajes con tantos visitantes como arrastra de asiáticos, pues yo creo que debe de ser pues un gran espaldarazo y sobre todo pues un gran empuje a seguir continuando después de tantos años de lucha en el sector de la hostelería, ¿no? Hombre, por supuesto. Y también date cuenta el año que estamos, que es la segunda edición de que se escribió el Quijote. Entonces creo que, por supuesto, estamos de enhorabuena. Lo que hace falta es que vengan muchos. Han sido, Pedro, y yo quiero que me lo expliques un poquito, los mismos viajeros los que a través de sus puntuaciones han concedido este premio o explícanos cómo ha sido. Ha sido a través de los propios viajeros que son los que, igual que guía Michelin o Tripas Bison, son los que van proponiendo, pero luego después viene un jurado oculto, que son los que te dan la calificación o te... pero es un jurado oculto. Vienen siempre por la demanda de los turistas que vienen. Y no solo la gastronomía es lo que ha llamado la atención, sino incluso el mismo enclave y el sitio, ¿verdad? Hombre, ha sido un conjunto la gastronomía, pero sobre todo los gigantes, las cuevas, el restaurante, el servicio, ha sido muchas cosas. Ha sido un endalaje, un conjunto de muchas cosas, muchos factores. De esta manera, señores, este solo es un reconocimiento más a todos los que ya lleva Cueva La Martina, lo hemos podido ver incluso también a la entrada, cómo están todas esas placas en la mayor parte de las publicaciones especializadas en este tipo de gastronomía y turismo, ¿no? Hombre, son muchas ya, pero esta que nos reconozca a nivel de asiáticos, una revista tan prestigiosa para nosotros también es un premio bastante importante. Estamos en Guía Michelin, Guía Kansa, Gourmet, estamos en muchos sitios, pero está muy importante para nosotros, porque gracias a Dios vienen muchos turistas asiáticos. Pero a partir de ahí, bueno, también habéis querido desarrollar un menú que combine ambas cosas, que fusione lo que es la gastronomía típica con también sabores asiáticos, ¿no? Sí, y hoy vamos a hacer algún menú de lo que les gusta cuando vienen. Les gustan mucho las avitas, les gusta el bacalao y el pisto. Es sorprendente, pero comen perdiz, comen perdiz en cebollada que las hacemos. O sea que, si queréis, ahora hacemos algunos platos para ver un poco la fusión de la cocina que hacemos. ¿Turista asiático, en qué se diferencia del turista nacional? ¿Tú qué los tratas en la mesa? Lo primero que comen es muy temprano. A las 12, 12 o una, como mucho, están comiendo. Y luego, bueno, pues son... no es que sean diferentes, por supuesto, nadie es diferente. Son muy cuadriculados a la hora de ir al baño, de cualquier cosa, de sentarse en la mesa, cómo colocar el servicio, cómo... son gente muy... nosotros, los españoles, somos un poco más... nos gusta sentarnos y que nos sirvan. Ellos son un poco más especiales. Y estando aquí, yo me supongo, bueno, pues que ha sido trabajo de muchos años el hecho de darle un buen servicio a un turista de estas características, ¿no? Hombre, es lo primordial. También contamos con la ventaja que te he dicho antes. Normalmente cuando vienen a comer vienen a las 12, 12 o una. Entonces, el restaurante a esas horas de servicio siempre es un servicio más personalizado porque las jornadas de trabajo empiezan a partir de las 2. Cuando vienen ellos están solos. Entonces, hay un camarero pendiente de ellos, pero que no hay ningún otro secreto. Bueno, señores, pues nos lo ha dicho, nos lo ha avanzado. Hoy vamos a ver, pues, un menú de esas características de lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que le llama la atención a un turista asiático? Pero, bueno, también a un turista de nuestro país. Vamos a ver que nos lo prepare Pedro. Bueno, vamos a hacer un plato. Ahora que empieza la temporada de las alitas, vamos a hacer unas alitas con boletus, jamón de bellota, hígado de pato y un poquito de trufa. Primero, lo que vamos a hacer es echar un poquito de aceite de oliva en la sartén. El aceite generoso. Vamos a calentar. Cuando tengamos el aceite un poco caliente, retemos las alitas. Y añadimos los boletus. Las alitas es una vuelta. Las tenemos antes un poco cocidas y los boletus, ahora no tenemos boletus. Vienen en aceite, pero si tenemos setas de caldo o cualquier otro tipo de secretas, no tiene ningún problema. Además, un plato ahora para, bueno, el jamón, para la Semana Santa, sin jamón. Para el viernes de cuarentena, sin jamón. Cuando las tenemos pochadas, le echamos un poquito el jamón de bellota. Si tiene un poquito de grasa, mejor. Y le añadimos un poquito de sal. Poca, porque el jamón siempre suelta. Y lo que vamos a hacer ahora es bajarle la temperatura y le vamos a rallar un poquito de hígado de pato. Para que se nos quede suelto y se nos derrita y nos aporte el sabor del foie. Y ahora vamos a pasar a emplatar. Y le vamos a rallar un poquito de tufa por encima. Tufa negra. Es ahora la temporada. Y no hay que hacerle nada más al plato. Bueno, vamos a hacer otra vertiente. Vamos a hacer un bacalao confitado a baja temperatura, con una cuna de pisto. Y la elaboración es súper sencilla. Muy sencilla. Llevamos el bacalao, una taja de bacalao, al horno, donde tenemos una bandeja de aceite. Bueno, el bacalao ya lo tenemos hecho. Bueno, vamos a emplatarlo. Con esto, cuidadito, vamos a sacar el bacalao. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la cuna de pisto. Un pisto tuesto, tradicional. Vamos a sacar el bacalao, que está en su punto. Y ahora cómo está. Todo eso blanco que hay ahí es la gelatina. Con eso podemos hacer un pipir espectacular. Le vamos a poner un poquito de sal negra. De tarteso. Un poquito de cebollino para decorar. Y unas algas panchegas. Y un poquito de aceite de sésamo, para que nos aporte el tostado o sabor a pipas. Y ya está. Un bacalao con un fondo de pisto, una cuna de pisto. Un bacalao con un fondo de pisto. Bueno, vamos a hacer un plato que yo creo que todo el mundo lo conoce. Y es un clásico de la casa. Y es un plato que también le gusta mucho a este tipo de turista cuando vienes. Que son la perdiz roja con cebollada. Vamos a hacer otra vertiente. Lo primero que vamos a hacer con la perdiz es sellar agua un poquito. La pasamos por harina, o sea, por sal. Y la vamos a sellar un poco. Le vamos a dar una vuelta a la fridora. O sea, a la sartén. Y la vamos a dar una vuelta a la fridora. ¡Suscríbete al canal! Cuando nos cogen un poco de color, lo que hacemos... Yo normalmente las pongo en la cazona de abajo, porque me encanta cocinar a fuego lento. Y lo que hacemos es añadir un poquito más de aceite. Las perdices, el secreto lo tienen en toda la piel que lleva, que es lo que suelta todas las grasas. Y vamos a... Vamos a echar bastante cebolla, sobre todo cebolla. Luego se nos queda como la gelatina, la cebolla. La cebolla y le vamos a echar los ajos, que los hemos machacado. Vamos a simplemente romperlos. Ya los tenemos. Hojas de laurel y unas hojas de tomate. Y dejamos que poche. ¡Gracias! Una vez pochada ya la cebolla, ya nos ha cogido color y... Esta pochadita, lo que vamos a hacer es meterla con las perdices. Y le añadimos un poquito de vino. Un vaso de vinagre. Un vaso de vino blanco. Y las cubrimos de agua. Que estén bien cubiertas. Y lo que hacemos es que se pongan a cocer. Las ponemos a cocer, que ahora mismo a fuego rápido. En cuanto empiecen a cocer, las bajamos a fuego lento. Y las tenemos dos horas, dos horas y media, hasta que la carne esté tierna. Vamos a ver cómo llevamos las perdices. Lo que hemos hecho ha sido encebolladas con un escabeche ligero, suave. Bueno, las perdices ya están. Vamos a sacar uñas y lo que vamos a hacer es deshuesarlas para empatarlas. Pues una vez que las tenemos de huesa, vamos a pasar a emplatarlas. Mirad qué color que han cogido. Los muslos. La cebolla se queda como la gelatina. No sé, lo he contado antes. Cebolla, un kilo aproximadamente por cuatro perdices. Mirad cómo se ha quedado la gelatina. La cebolla parece gelatina. Y yo la tengo listo para servir. Hemos hecho una tarta de calabaza con canela y curis de mango. Le ponemos el mango. Y lo que vamos a hacer es tostarle un poquito de azúcar morena. Qué bonita la música en la cocina, ¿eh? Y vamos a ponerle un poco de frambuesa. Los ingredientes. Ponemos a cocer la calabaza. Cuando esté cocida se escuje y la dejamos enfriar bien. Le ponemos media taza de azúcar, una cucharita de vainilla, cuchara de canela, un vaso de leche, vaso de leche condensada, una pizca de sal, un par de huevos, una taza de harina. Y lo echamos en el molde con mantequilla y harina. Una hora a 45 minutos. Pues en poco más de dos horas, que es lo que nos ha llevado la perdiz para que estuviera en su punto, tenemos pues todo este menú realizado. Como hemos dicho al principio, un menú que gusta tanto a nacionales como a internacionales y que pueden encontrar aquí, en Cueva La Martina. Y, Pedro, bueno, aparte de la comida, pues esto hay que regarlo siempre con un buen vino. ¿Qué nos aconsejas de vinos para cada uno de estos platos? Hombre, yo creo que cualquier vino del pueblo, de las cooperativas, de cualquier bodega, Vidal, Montelonlucio, Vínculo, tenemos un montón de bodegas y cualquiera, y a cual mejor. O sea, que yo creo que cualquiera de ellos se podría regar. Blancos y pintos. Sí, las habitas, yo entraría con el bacalao, con un blanco, un aire, y la perdiz con un tempranillo, nos va fenomenal. Y para terminar, como es lógico nuestra zona, que por supuesto nos tenemos una buena mistela para el postre. Muy bien. Bueno, señores, pues la boca, agua, y como habrán observado, platos muy sencillos de realizar y que les hemos querido también acercar a todos ustedes. Grandes platos, pero también, bueno, pues aquí en el restaurante Cueva de la Martina pueden encontrar, pues, menús, ¿verdad, Pedro? Aquí tenemos todos los días un menú diario y el fin de semana un menú un poco más alto que el menú diario, pero más o menos. O sea, que tenemos cualquier precio. Puedes comer por menú, por carta, aperitivos y reacciones en la planta de arriba de la terraza, en el verano barbacoa, y cocina y música en directo. Cocina y música porque los fogones tienen música. Y eso es muy importante también saberlo. Pues, señores, ya lo saben. Para adecuarse también a todos los bolsillos, aquí se lo pueden hacer pasar muy bien. Y además, lo que decíamos antes, en un entorno idílico, la Sierra de los Molinos y esos balcones donde pueden observar, pues, todo lo que es nuestro pueblo. Pues, muchas gracias, Pedro, por habernos abierto las puertas de tu casa y lo he dicho, que seguiremos muy atentos a esta tu cocina. Gracias a vosotros por venir. Gracias. 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 Gracias.